Por diversos sectores no ha sido bien visto y por otros de manera positiva y es ese encuentro que sostuvieron el presidente de la República Luis Abinader con el encargado del Departamento de Estado de los Estados Unidos donde en este encuentro se llevó a cabo la firma de ese importante acuerdo entre la USAID y la República Dominicana y la donación de alrededor de unos 252 millones de dólares. Esto ha causado cierta reacción por diversos sectores, producto de que esto se puede interpretar como que es una especie de mordaza para el gobierno de la República Dominicana cuando algunos dicen, bueno, esas donaciones por parte de Estados Unidos tienen algo atrás. Recuerda que esos recursos que donan a Estados Unidos a través de la USAID es para un dinero que debe ser utilizado por el asunto de fortalecer la anticorrupción correctamente. En fin, una serie de áreas del gobierno que son importantes. Y sobre todo cuando se refieren al tema de la corrupción, que los Estados Unidos con eso son muy estrictos y tajantes y sobre todo así lo expresó el propio secretario de Estado de los Estados Unidos cuando lo expresaba. Fíjate que el gobierno, que el presidente Luis Sabinader, pues manifestó que su gobierno continúa y continuará comprometido con la... Contra la corrupción. Con no permitir, ¿verdad? La corrupción en este gobierno. Y que quien el corrupto de este gobierno y de otros, pues será castigado. Yo entiendo que sí, que es una actitud correcta por parte del presidente Sabinader, confirmando y ratificando y sobre todo frente a nuestro socio, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Porque a esos recursos, nosotros lo comentábamos ayer, esos recursos que de alguna manera son donados por los Estados Unidos a través de ese programa, pues debe darse el uso correcto y hay que dar cuenta de esos recursos de la forma como se manejen. Claro. De hecho, Víctor, la USAID es una institución que lleva más de casi 60 años aquí en República Dominicana, 59 para ser exactos, teniendo relaciones con la República Dominicana, que nos ha dado buenos frutos hasta ahora con esas donaciones y que no tiene nada que ver al caso con Mordaza ni con nada. Lo que sí es que hay una competencia porque mientras el presidente Luis Sabinader firmaba con el representante del Departamento de Estado de los Estados Unidos este donativo, China, por otro lado, en la provincia de San Cristóbal, donaba también unos cuantos miles de dólares para desarrollo en esa provincia del deporte. Pero esa competencia juega. Eso está bien porque nosotros somos los beneficiados en esa competencia. Además, nos están viendo como el equipo del voleibol, la reina del Caribe. Entonces, somos los reyes del Caribe. Exactamente, por la forma que hay que decirlo en que está nuestro país. Se conversó sobre la ley de extinción de dominio en ese encuentro. Claro. De hecho, que el gobierno va a agilizar exactamente dentro de las posibilidades de que el Congreso pueda aprobar esta ley que se pueda ya poner en vigencia de manera que se puedan utilizar o quitarle los bienes robados al Estado por los corruptos. Así que interesante esa opinión del presidente Luis Sabinader cuando manifiesta que va a seguir haciendo esfuerzo para que el Congreso apruebe esta ley de extinción de dominio. Por eso también habló de la ley de contrataciones del Estado, que es algo también importante a lo que se refirió el secretario de Estado de los Estados Unidos cuando cuestionaba todo ese tipo de tramoyería que se da en este país, sobre todo cuando viene una empresa de Estados Unidos. No vamos a decir de los extranjeros, sino de los Estados Unidos a los cuales se refiere y es a los que le está defendiendo. Y hemos visto, Víctor, en los últimos días también mucha presencia en el país o más bien a la luz pública del representante de Estado de los Estados Unidos, tanto en el Palacio Nacional como en sus alrededores, en firmas de acuerdo y proyectos y como cabildeando con el Estado dominicano. Y esto se debe a que todavía en República Dominicana el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no ha designado un embajador. Todavía no tenemos embajador. Entonces, el representante del Departamento de Estado es quien ha estado haciéndolas, las veces. Cuando tú hablas de cabildeo, digo yo, se pudiera malinterpretar porque ciertamente él se refirió a eso. Cuando Estados Unidos dona y hace este tipo de acción en beneficio de la República Dominicana, no lo hace con el objetivo de a cambio de nada, de darlo. Donamos esto a cambio de tal cosa. Él fue muy preciso en ese sentido. Dice, bueno, cuando nuestros socios están bien, eso quiere decir que nosotros estamos bien. Entonces, es una manera, ¿verdad?, de ellos reconocer, reconocer la estabilidad en la que se encuentra este país. Y sobre todo el proyecto, los proyectos de la USAID, puedo dar testimonio, pues en la universidad donde laboro, pues se han manejado diversos proyectos de la USAID que han dejado grandes frutos a nuestra provincia, entre ellos uno de los más sonados, que es el proyecto Alerta Joven, Víctor, que tú seguro lo has escuchado, que ha formado y capacitado a cientos de miles de jóvenes en toda la región nordeste a través del proyecto Alerta Joven que maneja la UCNE aquí en San Francisco y que ha sido desarrollado con estos fondos precisamente de la USAID y que manejan todas las provincias casi del país y que estos fondos vienen a fortalecer y desarrollar programas como este, que sacan a los jóvenes de su casa, por así decirlo, a estudiar, a formarse para conseguir un empleo. Correcto. Una de las cosas que se puede malinterpretar con esta donación y la firma de este acuerdo por la USAID y el gobierno dominicano es cuando ellos se refieren al aspecto de corrupción. Yo creo que ellos tienen razón porque al momento de hacer ese tipo de donativos, reitero, como decía al principio, ellos tienen que velar y percatarse para que se les dé el uso correcto y es por eso cuando hacen hincapié en el tema de la corrupción. Incluso... Pero Víctor, hasta cuando usted va a dar una limosna a veces le preocupa si hay que ser la mamá y la va a usar hasta para beber y se lo derroba. Ahora, ¿quién no sabe en este país los tratueques que se usan? Cuando viene, por ejemplo, pudiera venir un inversionista extranjero para lograr insertarse, las dádivas que tiene que dar, la cosa que tiene que romper, eso lo sabe todo el mundo en este país, entonces con eso es que hay que romper y en ese sentido a qué se refiere el representante, el secretario de Estado de los Estados Unidos, al momento de referirse a esa situación con respecto a la corrupción. Y qué bueno que nuestro presidente Luis Sabina Depos responde de esa manera, diciendo que se está trabajando para que el Congreso pueda aprobar la ley de institución y además también de la ley de contrataciones del Estado. Así que, interesante esta declaración que ha dado el presidente en medio de esta firma, de este acuerdo entre el gobierno dominicano y el secretario de Estado de los Estados Unidos y la USAID. Así que, esa es la situación con respecto a este tema.